A ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso que Estados Unidos ha puesto una advertencia de viaje a El Salvador? No comprende a mí eso. ¿Cómo está eso que Estados Unidos está diciendo que es peligroso viajar a El Salvador? O sea, es que no estamos en los tiempos de arena, no estamos en los tiempos del FMLN, no estamos en los tiempos cuando aparecían 14, 15 personas tiradas en la calle, cuando El Salvador de verdad era peligroso. ¿Por qué Estados Unidos se cuestiona a uno? Pon esta advertencia de viaje a nuestro país, una advertencia que la hizo pública en las últimas horas. Ha habido muchos cuestionamientos, muchas preguntas sobre esta intención o sobre esta publicación del gobierno de los Estados Unidos. Yo como periodista también me pregunto, digo no, siendo o tratando de ser bastante objetivos. ¿Por qué esta advertencia? No tiene ninguna explicación cuando sabemos que El Salvador, digo, es un país ahora seguro. Cuando hoy la gente puede dar testimonio, más bien, da testimonio de que El Salvador es un país seguro que se puede caminar, transitar por todas las calles. Pero vean, ese es el boletín que emitió recientemente el gobierno de los Estados Unidos. Hay una parte que quiero que revisemos y después vamos a escuchar las opiniones sobre esto. Inexplicable, inexplicable, sinceramente. Vean detenidamente, numerosos ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros han sido detenidos bajo el régimen de excepción, dice un apartado de esa advertencia de viaje a El Salvador. ¿Cuáles ciudadanos estadounidenses? ¿Cuál numerosos ciudadanos de Estados Unidos? No, yo me pregunto sinceramente. Yo que sepa, fue detenido un médico que andaba atropellando a quien se le pusiera por enfrente en El Salvador. Pero eso de numerosos ciudadanos estadounidenses, no sé. Numerosos extranjeros, no sé. Tengo duda. Perdón que lo diga de esta manera, señores. Solo se podría explicar que hay numerosos ciudadanos estadounidenses detenidos en El Salvador. Si muchos de los mareros tienen papeles de los Estados Unidos. Si muchos de los mareros también son ciudadanos de los Estados Unidos. Podría ser. Porque que yo recuerde, vaya, les reitero, les repito. Este es el único ciudadano estadounidense que se ha detenido en los últimos meses en El Salvador. El Salvador, ciertamente, fue bajo el régimen de excepción, pero no fue detenido por pandillero. Fue detenido porque andaba cometiendo un delito de atropellar, digo, a quien se le pusiera por enfrente. Y obviamente, es a tentativa de homicidio y tuvo que haber sido detenido. Y tuvo que ser detenido para someterlo a las autoridades. No conocemos, digo, de más estadounidenses o de otros extranjeros. Francamente, por eso no se explica a uno esta advertencia de viaje. Pero bueno, vamos a escuchar algunas opiniones. Vamos a ver qué dicen las personas respecto a este tema. Por eso esas alertas yo creo que deberían responder un poco más a la realidad de El Salvador. Yo sí quiero invitar a todos los salvadoreños que están en Estados Unidos o a los extranjeros que sigan viniendo a El Salvador. Y que vean la realidad. Es que efectivamente un ciudadano que viaje a El Salvador correría el riesgo, como lo han hecho aparentemente ciudadanos que han sido detenidos durante el régimen de excepción, como un factor más a considerar a la hora de planificar un viaje a nuestro país. El debate ha servido, obviamente, para que la oposición tenga algo que gritar a los cuatro vientos. Para que la oposición reitere, diga, señale, continúe gritando de que en El Salvador la seguridad no está funcionando. Que El Salvador no es un país seguro. Esto ha servido nada más para avalar el discurso de la oposición. Por eso me extraña más. En medio de todo este debate, en medio de esta crítica, a veces sin razón, de las ONGs internacionales de derechos humanos y de la comunidad internacional. El presidente de la República escribió esto en su cuenta de Twitter. Hay que leerlo detenidamente. Dice el presidente, ¿Cuántas décadas más llenas de decenas de miles de muertos deberíamos de haber aguantado los salvadoreños? Para que las recetas de las ONGs internacionales y la comunidad internacional comenzaran a funcionar en El Salvador. ¿Cuánto tiempo más tenía que pasar? ¿Cuánta pesadilla más tenía que pasar El Salvador o los salvadoreños? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta sangre? ¿Cuántos llantos? Para que comenzaran a funcionar las recetas de las ONGs y la comunidad internacional. La verdad, quieren que les diga, nunca iba a terminar. Porque ese es el negocio. Este tipo de situaciones que pasan los países pobres, que tienen que sufrir los países pobres, el dolor, la angustia. Estos hechos, derramamientos de sangre, justifican el dinero que reciben las ONGs. Entonces, justifican el trabajo que hacen ellos. Si desaparece eso que pasa en los países pobres, se acabó el negocio. Ya no hay más plata. Se acabaron las ONGs, desaparecen. Por lo tanto, a ellos les conviene este tipo de situaciones. Por lo tanto, esto iba para largo. Yo creo que esa advertencia tuviese más validez si estuviésemos hablando de México, Honduras o Guatemala, por ejemplo. Pero no en este momento de El Salvador. Yo creo que ahí no cabe. Pero bueno, así están las cosas. Yo quería comenzar con esto y quiero continuar con esto que es importante también. Vean lo que acaba de publicar el Fiscal General de la República. Ojo al dato. ¿A cuántos años de prisión fue condenado este marero en El Salvador? A propósito de lo que estamos hablando, de la seguridad que está viviendo hoy El Salvador. 1,310 años de prisión de cárcel para este individuo, para este pandillero responsable. Nada más y nada menos que de 33 homicidios. Oiga bien. Libérenlos ya. Así es como se está haciendo justicia en El Salvador. Y en ese mismo hecho judicial, en ese mismo fallo judicial, se condenó a 945 años de prisión a esta persona. Responsable también de una gran cantidad de asesinatos. Nosotros en El Salvador creemos que las cosas se están haciendo bien. Nosotros creemos que El Salvador va por buen camino en el tema de la seguridad. Como nunca había tenido seguridad El Salvador. Daños colaterales, bueno, sí pues, van a haber en toda operación como la que está haciendo El Salvador. En cualquier país que se amarre los pantalones, van a haber daños colaterales. Los daños colaterales son, digamos, los inocentes. Y francamente, yo les voy a decir algo. Hay que amarrarse los pantalones de verdad. No solo en materia de cómo tratar a los delincuentes, a la delincuencia. Hay que amarrarse también los pantalones cuando uno va a hablar en los medios de comunicación. No hay que tenerle miedo a nada. No hay que intimidarse. Porque muchas veces ustedes saben, pues, uno se intimida ante una persona más grandota. Otros países o algunos países se intimidan ante países poderosos. Tiemblan. No, no hay que temblar. No hay que intimidarse ante personas más grandes. Uno tiene que darse su lugar. Pero antes, yo les quiero contar, yo me intimidaba, pues, o sea, cuando aparecían de repente, o cuando aparecía yo de repente frente a un diputado, o cuando me encontraba un diputado. Hasta que me di cuenta que son gatos y que yo también valgo. Hay que tener autoridad, como lo hace el jefe de fracción en la siguiente entrevista. ¿En dónde le preguntan por los derechos humanos? ¿En dónde le cuestionan del por qué el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó la destrucción de las lápidas de los pandilleros? Diputado Cristian Guevara, ahorita que hablaba, ahorita que nos hacía esta toma en esta zona, que decía que había un simbolismo Mara, en este estado de excepción está incluso prohibido también estos símbolos. También fue muy duramente criticado por organismos internacionales de derechos humanos, el presidente, justamente por estas tumbas de los pandilleros, o de los miembros de los Maras Salvatrucha. Bueno, pero ¿cómo que Estados Unidos permitiera una tumba de Osama Bin Laden y que dijera Al Qaeda en grande? O que en España hubieran tumbas santuarios para los de Leta, o que en Francia hubieran tumbas para los de Lisis, o que en Alemania se permitieran las tumbas nazis. Entonces, cada pueblo hace, debe, cada gobierno debe hacer lo correcto para su pueblo, y cada contexto histórico es diferente para cada pueblo. Nosotros no venimos a imponer lo que pasa en España, nosotros no decimos lo que debe de pasar en Estados Unidos. Sí, ahí la situación también que mencionan algunos grupos como Human Rights Watch y otros más, donde hablaban del estado de excepción que se ha estado renovando, ¿verdad?, en El Salvador, y hablaban de que en muchas ocasiones quienes, sobre todo en los países de vías de desarrollo, digámoslo así, son los que están en condición de pobreza los que resultan más afectados, es lo que dicen algunos organismos internacionales. ¿Cómo le están haciendo ustedes allá para que esto no suceda? A nosotros no nos interesa lo que nos diga Human Rights Watch, en absoluto nos interesa. Es más, ¿sabes cómo le decimos aquí? A los mareros le decían homies. Nosotros le decimos homies Rights Watch, porque ellos solo velaron por el derecho de los mareros, solo velaron por el derecho de los pandilleros, pero nunca velaron por la gente. Yo nunca vi un pronunciamiento de Human Rights Watch cuando fueron las masacres del 83 salvadoreños. Eso no me lo esperaba. Hasta los detractores del presidente de la República, Nayib Bukele, van de reculada. Van retrocediendo. Reconocen ahora que el régimen de excepción ha traído seguridad a la población salvadoreña. Este muchacho que, por cierto, aclaró que no va a ser candidato presidencial por el Partido Arena, Federico Hernández, dice, pues sí, eso no se puede negar. ¿Cómo no voy a entender yo, siendo ser humano, que un salvadoreño no se sienta contento, que vive en una barriada que por décadas a lo mejor estuvo sometido a las pandillas? Pagando un dólar diario para poder entrar a su casa. Que ahora no se sienta contento porque no ve a la vuelta de la esquina ese pandillero. Hombre, obviamente, por Dios, pero es que es simplemente un tema de empatía. En esta parte me sonó simpático el muchacho. Va, dije yo, Kiko ya entendió, ya entendió cómo es la onda. Pero después, mire, comenzó a criticar al gobierno, fíjese usted, a decir que cómo es posible que no se le dé pollo a los pandilleros que están detenidos. ¿Se recuerda usted que el jefe de fracción de la bancada, Cian, hace poco dijo que primero hay que darle pollo a los ancianos, a los niños y a los salvadoreños honrados y honestos y después veremos si alcanza para ellos? No, pues él dice que cómo es posible eso, que cómo es posible que no se les dé pollo campero. Prácticamente eso quiso decir el hombre. Como se ve, bueno, hace poco escuché a un diputado, qué barbaridad, diciendo, ¿y no le dan pollo? No, ahí no le damos pollo. Es más, vamos a darle pollo primero a los viejitos, vamos a darle pollo primero a los niños. Vamos a darle pollo primero a los... Hay que ponerle un poquito de drama. ...de la calle y después se lo vamos a dar a ellos. Por favor. Yo digo, y si tanto quieren que coman pollo, ¿por qué no hacen una cabuda, pues? ¿Por qué no hacen una colecta entre la oposición, entre vamos, nuestro tiempo, arena y el FMLN, recogen dinero, les compran pollo y les van a dejar allá? ¿Para que no se sientan abandonados sus muchachitos? Digo yo, pues, si tanto los quieren, si tanto los defienden. Siguiendo con las informaciones, señores, quiero comentarles que el caso de Roy García, se recuerdan ustedes que Roy García quería conspirar, intentó conspirar contra el Estado con estos dos exdiputados ya de Nuevas Ideas. Quiso comprarlos, pues, para dividir la bancada. Bueno, quiero informarles que el caso ha pasado a juicio. Se abrió un proceso judicial en contra de Roy García hace algunos meses y ahora se ha pasado a juicio, es decir que el juez encontró los elementos suficientes para continuar con el proceso judicial. Las conclusiones que tienen los peritos o los peritajes que se hicieron respecto a ese audio concluyen que no son determinantes porque no está el original. Entonces el original lo han solicitado y con esa prueba se va a la apertura a juicio. Otro que va directamente al bote es este señor, que es el responsable de haber dado muerte a su tío, el exalcalde del Puerto de la Libertad. La Fiscalía General de la República prácticamente hizo una reconstrucción del caso. Pues sí, dijo, miren, hizo esto a esta hora, la bitácora, las llamadas, la balística, todos los elementos indican que fue una purga entre los mismos areneros. Carlos Jiménez deberá continuar en prisión mientras continúe el proceso judicial en su contra. El Juzgado de Paz de Nuevo Cuscatlán ha decretado instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional en contra del imputado. Sobre Jiménez pesa la acusación por los delitos de homicidio agravado, tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego, misma que fue sustentada con las pruebas obtenidas durante la investigación realizada por la Fiscalía. Los indicios presentados por la representación fiscal son suficientes para poder acreditar tanto la existencia de los delitos como la probable participación del señor Gustavo en los hechos que se le están atribuyendo. La Fiscalía recalcó que la profundidad de la investigación permitió identificar el intento de alteración de la escena del crimen señalado, permitiendo dirigir la acusación hacia la versión original del hecho. Estos hechos sucedieron el día 8 de febrero del corriente año en el interior de la casa de habitación de las víctimas ubicada en la residencial Villa del Mar. El caso de Lorena Peña. Hoy se presentó la demanda de manera oficial por parte de la Fiscalía General de la República porque hay un monto de más de 277 mil dólares que Lorena Peña, según la Fiscalía General de la República, señora Lorena, no ha podido justificar. 15 son las irregularidades que encontró la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia en las finanzas de la exdiputada del FMLN, Lorena Peña, y su hija, Ana Virginia Guerrero, quienes habrían utilizado el dinero del Estado para pagar sus bienes. Todo esto ocurrió en dos periodos en los que la exfuncionaria ocupaba una curul en la Asamblea Legislativa, del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015 y del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018. Estos hallazgos o irregularidades constituyen depósitos en cuentas bancarias, así como transferencias y pagos de productos financieros, préstamos y tarjetas de crédito, así como la compra de dos inmuebles, los cuales en la investigación realizada en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, no se pudo trazar o determinar el origen de los fondos utilizados para estas transacciones. A Lorena Peña se le cuestiona la cantidad de 140.021 dólares con 60 centavos y a su hija, Ana Virginia Guerrero, 136.960 dólares con 94 centavos, haciendo un total de 277.482 dólares con 54 centavos. Ambas deberán rendir cuentas sobre los montos irregulares que ha detallado la Fiscalía. Según esta información no se puede determinar su origen y por ende la ley presume que provienen de actos de enriquecimiento ilícito y por ende el Estado tiene el derecho de conformidad a la Constitución y a las leyes de proceder para que estas cantidades sean restituidas. Esta demanda fue presentada en la Cámara Primera de lo Civil en San Salvador. Las autoridades continuarán trabajando hasta esclarecer los hechos y que el dinero que le pertenece al pueblo salvadoreño vuelva a las arcas del Estado. Se acabó, señores, la felicidad para el partido Frente Farabundo Martí. Se acabó la fiesta, se acabó la piñata para el FMLN. Se acabaron, como digo, todo lo del FMLN. La credibilidad, el apoyo, el respaldo del pueblo salvadoreño ya ni se diga. Así es que están cosechando lo que cultivaron. Bueno, bueno, llegamos al final. Gracias, saludos para todos ustedes. Nos vemos el día de mañana aquí en Romeo Lemus News. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News.